A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 44 de Lucas, capítulo 24. Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Recuerda usted el libro titulado, La pequeña locomotora que sí pudo? En él, una pequeña locomotora no deja de repetir las palabras, Creo que puedo, creo que puedo, usando su fuerza de voluntad, tira de un tren completo sobre una montaña. Es un bonito cuento para niños, pero la verdad de la vida cristiana es muy diferente. En el mundo real, nuestros esfuerzos y determinación a menudo se quedan cortos. Solo caminando en el poder del Espíritu Santo podemos vivir consagrados al Señor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía temporalmente sobre los santos para una obra en particular. Pero después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo a morar en cada creyente. Considere lo que esto significa si usted es cristiano. Dios vive dentro de usted para proporcionarle dirección, consuelo y poder. Sin embargo, por alguna razón, algunas veces tratamos de vivir sin buscar del Señor, cuando la derrota y el fracaso son inevitables sin el poder divino en nuestra vida. ¿Reconoce usted su necesidad de Dios? Comience cada día confesando su dependencia de Él. Pídale que le llene de su espíritu para que todo lo que piense, haga y diga, esté lleno de la presencia del Señor. Luego confíe en que Él obrará de una manera poderosa por medio de usted.